vamos a recordar cómo era la parábola entonces la parábola tenía un elemento que era un foco y otro elemento que es la directriz decíamos que un punto C está en la parábola si la distancia del punto al foco es la misma que la distancia del punto a la recta directriz otro elemento que no les había mencionado pero es súper importante es el vértice el vértice es el punto que está a la mitad entre el foco y la recta sería como la puntita de nuestra parábola ya que recordamos que debe de cumplir la parábola pues lo que dijimos es que para que un punto XY esté en la parábola con foco en F y directriz L se debe cumplir la ecuación y luego aquí está esta ecuación que es la distancia del punto al foco sea lo mismo que la distancia del punto a la recta directriz otra vez chicos queremos facilitar las cuentas al parecer nos estamos haciendo adictos a lo fácil muy bien entonces vamos a pensar que el vértice de la parábola está en el origen y que su recta directriz es paralela al eje X entonces aquí tenemos el dibujito entonces la directriz va a ser paralela al eje X el vértice va a estar en el origen o sea tiene coordenadas 0,0 entonces ¿qué coordenada le tocarían a su foco? bueno estamos avanzando 0 en las X y subimos aquí subimos aquí está marcando esta distancia la distancia del vértice al foco como P y bueno sabemos que el vértice como es un punto en la parábola pues debe de X estar del foco a la recta entonces esta distancia también es P entonces ¿cuál sería la ecuación de la recta directriz? sería Y igual a menos P ya que estamos aquí tratemos de dar una fórmula para la distancia entre un punto P y la recta bueno sabemos que la distancia entre una recta y un punto es la longitud del segmento perpendicular a la recta que llega al punto entonces aquí la distancia sería simplemente la altura ¿sí? entonces aquí está mi eje X y tengo que ver cuánto es de aquí para acá y de aquí para acá entonces las coordenadas de mi punto P son X, Y entonces lo que tengo aquí es una altura Y y la distancia de aquí para abajo ¿quién es? es P entonces la distancia entre mi punto P y la recta directriz L ¿quién sería? Y más P ¿sí? va de nuevo Y más P recordemos que lo que queremos es que nuestro punto X, Y cumpla con la ecuación esta ¿sí? entonces vamos a ver ¿quién es este lado? entonces la distancia de P a F es la distancia las coordenadas del punto P es X, Y y al foco dijimos que es 0, P ¿sí? tiene que ser igual a la distancia del punto a la recta pero nosotros ya dijimos ¿quién es esa distancia? ¿quién es? Y más P ¿sí? muy bien entonces vamos a sustituir esto con su fórmula entonces esta es la distancia de X menos 0 al cuadrado primeras coordenadas más Y menos P al cuadrado entonces fueron las segundas coordenadas y esto quedamos que es igual a Y más P ahora para deshacernos de esta raíz cuadrada pues lo que toca es elevar al cuadrado ¿cierto? entonces borramos esta aquí y aquí le ponemos un cuadrado muy bien ahora vamos a desarrollar aquí me toca X cuadrada aquí me toca Y cuadrada más 2PY más P cuadrada y este es menos igual a igual a Y cuadrada más 2PY más P cuadrada ahora elimino términos semejantes entonces este P cuadrada se va con este P cuadrada esta Y cuadrada se va con esta Y cuadrada y voy a dejar de un lado las X cuadradas X cuadrada y del otro lado ¿qué es lo que me queda? este está negativo pasa positivo 2 y 2 4 4PY entonces lo que tenemos es lo que ya había escrito acá esta ecuación X cuadrada igual a 4PY es la ecuación de la parábola donde P es la distancia del vértice al foco y la directriz es paralela al eje X y ahora les dejo una foto de Winnie por si la lograron escuchar